hola amigos buenos días hoy es viernes 2 de julio y nada son las 12 menos 10 de la mañana ya me he levantado pues eso para hacer mi deporte para escuchar mi curso que para quien no viese el vídeo anterior pues bueno estoy haciendo un curso de eneagrama para conocer para conocerme a mí misma de borja vila seca y nada y ya he estado pues haciendo las camas he estado recogiendo un poco he puesto pues a lavar ropa ya la he tendido y ahora me dispongo a hacer verduritas verduritas asadas para comer luego después de comer nos iremos para el tiemblo para el pueblo y bueno pues supongo que pasaremos el fin de semana allí así que nada amigos si queréis pasar un ratito conmigo pues ya sabéis no dejéis de ver el vídeo mirad amigos mirad qué maravilla de plato pues mirad a ver he hecho una cazuela con verduritas para asar y he utilizado berenjena calabaza cebolla y calabacín he echado un poquito de sal un poquito de pimienta y albahaca por encima hay un poquito de ajo también así que nada vamos a meterlo al horno y a ver qué es lo que sale bueno amigos mientras que se hace la comidita me dan un refrescón en la piscina porque hace muchísimo calor bueno pues después de este bañito los vecinos bueno pues después de este bañito la verdad que me he quedado nueva se necesita de vez en cuando estos refrescón es a lo largo del día porque no sé dónde vivir vosotros pero aquí madre mía lo que hace de calor y nada la comida pues prácticamente ya se está terminando y nada voy a empezar pues eso a preparar las cosas para comer y no sé si descansaremos un poquito y ya después nos iremos para el pueblo o nos iremos directamente después de comer así que pues nada amigos me siento rara hablando porque hay vecinos a ambos lados y y todavía no me no me hago a esto pero bueno que bueno amigos que sea lo que sea pues ya os voy diciendo y os voy enseñando mirad amigos qué cosa más deliciosa bueno pues ya me he cambiado me he puesto un vestidito así fresquito para estar por casa y y estoy preparando pues las cositas para llevarnos al pueblo ahora acabo de preparar la bolsa de de la playa entre comillas porque allí lo que hay es pues como un pantano un lago y aparte bueno nosotros en la casa tenemos una piscina de estas de plástico portátiles así que nada ha estado como os digo preparando la bolsita y nada bueno os la enseño ahora mismo con las toallitas la crema protectora y mi libro no puedo viajar sin mi libro amigos allá donde yo vaya va él me encanta leer y eso cuando vamos a la piscina o al lago pues me encanta relajarme pues viendo el paisaje y también leyendo bueno amigos al final marchamos ya para el pueblo y son casi las 7 de la tarde al final pues nada la cosa se ha complicado y y salimos a esta hora pero bueno no pasa nada os enseño pues las cositas que nos llevamos bueno que tampoco para un fin de semana tampoco es mucho pero siempre hay cositas mirad aquí en esta bolsa isotérmica llevo algunas cositas de frío para conservarse un poquito aquí bueno la bolsa de la playa de la piscina que ya os lo he dicho y bueno he tenido que meter alguna cosilla más la bolsita de la niña de la peque y mi maletita así que nada aquí llevo los juguetes de la niña y el ipad importante buenos días amigos os saludo desde un siguiente día desde el pueblo ayer pues bueno ya nos fuimos y estuvimos ocupados y no pude grabar nada más así que nada amigos ahora lo que voy a hacer es limpiar las ventanas de la casa porque de pintarlas se quedó como el pegamento de la cinta adhesiva esa que se pone para que no se vaya la pintura y tal y pues no sé pues eso nos dedicaremos a recoger a limpiar y y poco más mirad amigos os voy a enseñar cómo está ya el lago gente aquí todos los fines de semana pues eso viene en las familias se traen como especie de toldos o o estructuras así donde pueden meterse con mesas y tal para disfrutar de del día y la verdad que se está estupendamente hace un día maravilloso con calor pero bueno hace un poquito de viento entonces parece que que la sensación de calor es un poquito menor mirad amigos mirad qué vistas más bonitas tengo ahora mi hija por ahí no sé si veréis algo porque ya está anocheciendo nos vamos a dar una vueltecita a cenar por algún sitio de lo que es el pueblo y y nada estoy esperando al papá que se duche la niña está por ahí por el patio daremos un paseíto cenaremos y nos recogeremos de la noche y y y y y